Pero fíjate la situación. Por un lado está la resolución del Ministerio que dice nos vamos a adaptar a las normas gramaticales. La norma gramatical no es una ley del derecho ni es una ley natural. La norma gramatical es una manera de sistematizar el habla libre que tenemos las personas en la sociedad. Sí, yo creo que va a funcionar. Esta es una medida en el marco de muchas obras que tomamos. Además hay formas de ser inclusivos sin transversar lenguas. En vez de hablar de los jóvenes podemos hablar de la juventud. Hay muchos ejemplos como esos que nos permiten ser inclusivos. Hay que meterlo yo creo en una cuestión ya filosófica política más grande que siempre los poderes quisieron controlar el lenguaje también. O sea, se vuelve una policía del lenguaje y manejaron el lenguaje. Siempre los poderes y los poderes autoritarios fueron lingüísticos. O sea, porque el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la forma en cómo le ponemos nombre a las cosas, nombre al mundo. Y lo hacemos desde una visión que tenemos de la sociedad. Una visión ideológica. Esto lo descubrieron los marxistas, vaya antes, quizás hasta desde Platón se podría decir. Pero la relación entre lenguaje e ideología es bastante interesante porque el lenguaje siempre piensa, siempre expresa una ideología. O sea, uno puede decir que el lenguaje expresa el pensamiento, una expresión del pensamiento, pero expresa el modo en que pensamos. Y también el uso del lenguaje, que el uso del lenguaje es impuesto porque nadie eligió cómo nombrar las palabras sino que ya venían instituidas las palabras. Entonces, el lenguaje es algo que te impone y te impone la regla. Entonces, si te impone eso también te impone una forma de pensar.